¡Vamos a ocuparnos del caso Loan! El fin de semana se cumplió un mes de su desaparición. Y uno se pregunta, ¿un mes con qué novedades? Hubo un montón de novedades. Ahora, ¿la causa está encausada? Y esto se lo vamos a preguntar a Seba Domenech, que sigue con su cobertura allí en Corrientes. Hola, Seba, ¿cómo va? ¿Qué tal, Vale? Buenos días. Bueno, yo no sé si está encausada. La verdad es que sigue como desde el primer día, pero también es cierto que le tenemos que dar una chance a la justicia en este caso, porque hay secreto de sumario. Hoy se va a levantar, pero a última hora del día. Y entonces, por ahí, claro, hay que pensar que nosotros tanta información no tenemos, al igual que los abogados, porque justamente hay un secreto de sumario. Con lo cual, creemos y la esperanza es que esté encausada realmente, o por lo menos que esté bastante apuntalada con respecto a los primeros días de la investigación. Les recordemos que ya este fin de semana pasamos el mes de la desaparición de Loan, una manifestación muy importante. Esto fue el día sábado, una marcha que, bueno, comenzó en la casa de Loan, directamente la familia, María, José, los padres con los hermanos de Loan, en una camioneta, y atrás iba toda la gente, de los diferentes pueblos y localidades de la zona, que en diferentes columnas se fueron concentrando, y después caminaron no solo por el pueblo, sino por la ruta 123, las palabras entonces de los padres, y finalmente el día que terminó, tres horas de marcha, y hoy llegamos a este lunes, reiteramos, con el secreto de sumario que se tiene que levantar a última hora del día, con lo cual a partir de mañana en realidad se pueden llegar a conocer algunas novedades de la causa, y con una nueva foto. Una foto, en realidad, del almuerzo. Por supuesto que la justicia tiene más imágenes de este tipo, en este caso vemos a la abuela de Loan, a Catalina, lo que estamos viendo en imagen, y a Pérez y Caillava, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Catalina, la abuela de Loan, que están en pleno almuerzo en aquel día de San Antonio, ese 13 de junio, y después de esta imagen se iba a dar la desaparición. ¿Aporta algo? No. Pero nos lleva una vez más a ese almuerzo con una nueva imagen. Digo, no aporta nada en cuanto a la investigación, no descubrís nada a nivel judicial con esto, pero la justicia tiene muchas más imágenes de estas, así que todavía faltan muchas cosas en realidad. Recordemos que tal vez la prueba madre puede llegar a ser aquel ADN que van a ser el cotejo de la mancha de sangre, que ya sabemos que es con un perfil genético masculino encontrada en el guardabarro delantero derecho de la camioneta Ford Ranger de los Pérez Caillava y obviamente el ADN de la familia para determinar si esa sangre es de Loan. En el medio de esto, y por supuesto la expectativa, es lo formal de la investigación cuando se levante el secreto de sumario y lo que pueda revelar este expediente al que finalmente tengamos acceso. Pero mientras tanto las declaraciones públicas, vuelve a hablar la abuela, me llamó mucho entre las cosas que dijo esta frase de si no era Loan iba a ser otro chico. A ver, ¿qué percibo? Cierta cuestión de cómo naturalizan la posibilidad de que se rapten a un chico, sea Loan u otro, pero sobre todo y debajo de eso, ¿había una sospecha fundada de que entonces algo se estaba tramando? No, son todas suposiciones. Es la creencia no solo de la familia, sino también del pueblo en general. Que todo esto es, en definitiva, para el pueblo, no para la justicia todavía, porque no se sabe en realidad de qué se trata. Que todo esto es una organización de trata de personas que cada uno de los integrantes de la familia cumplió un rol específico y que se llevaron a Loan después de una pequeña inteligencia incluida aquella fotografía que ya sabemos, que le sacaban a él comiendo y que entonces se levantaron al naranjo y ahí ya estaban ejecutando esa estrategia planificada prácticamente de manera improvisada, podemos decir. Catalina, ¿por qué dice esto? Porque en realidad Loan no iba a ir a ese almuerzo. Entonces creen que esto fue improvisado, pero que sí o sí el objetivo era llevarse un nene. Y si no era Loan, claro que podría haber sido cualquier otro menor. Yo te digo, eso no existe. En ninguna causa de trata de personas podría llegar a ser la primera vez en la historia criminal, podría llegar a ser la primera vez. Pero improvisación y que sea lo mismo un nene de 5 años que una nena de 8 años robársela para después venderla a alguien que había pedido un nene, pero que podía ser una nena, todo eso es muy raro. Pero bueno, hay que entenderlo. Y la trata de personas, por supuesto, que se sigue investigando, aunque todavía no hay muchos indicios al respecto. Es importante que sigamos con la cobertura. Y gracias, Seba. Luego volvemos.